¿Qué tal Infolector, cómo has estado? En una nueva edición de resúmenes animados de Infolibros, te traemos el Contrato Social, de Rousseau. Para empezar a hablar del Contrato Social, conozcamos mejor a Jean-Jacques Rousseau, quien fue un pensador muy importante del siglo XVIII, con una gran influencia en acontecimientos importantes de la historia como la Revolución Francesa. Verás, Rousseau fue un filósofo, educador, escritor y aficionado a la botánica, nacido en Ginebra en 1712, pero que desarrolló todo su trabajo y carrera en Francia, donde se estableció y murió. En una de sus obras políticas más importantes, el Contrato Social, Rousseau se opuso a las nociones sobre el tema, tanto de Hobbes como de Locke. Este filósofo era contrario a las corrientes de pensamiento que estaban vigentes en ese momento, y por esta razón fue odiado por otros filósofos de la época, como Voltaire. Para ese entonces, todos veían con buenos ojos el progreso de las artes y las ciencias, pero Rousseau pensaba que el hombre en la sociedad no era más que un esclavo de todo ese progreso. Todo se remonta a su visión acerca del hombre primitivo en contraste con el hombre histórico. En el Contrato Social dividido en cuatro libros, Rousseau plantea que el hombre en estado de naturaleza era esencialmente bueno, y lo movía en sentimientos como el amor propio y la compasión hacia otros. Fue la civilización la que finalmente lo corrompió, convirtiéndolo en el hombre histórico que conocemos hoy, ese que trata de conservar las formas buenas, pero que en el fondo solo es movido por la ambición y otros vicios dañinos. Muy diferente a lo que planteaba Hobbes, quien creía que el hombre era malo por naturaleza y que solo la vida civilizada podía domesticarlo. ¿Y cuál era la causa principal para Rousseau de que el hombre se corrompiera? Y es aquí cuando entra en contradicción con Locke. Para Rousseau, era la propiedad privada el origen del sometimiento del pueblo a los intereses particulares de ciertos individuos y que trajo como resultado la burguesía. En cambio, Locke pensaba, como ya lo contamos en el resumen de ensayo sobre el gobierno civil, que la propiedad privada era un derecho derivado del trabajo y que más bien estaba ligado a su libertad. Para Rousseau, el hecho de que alguien se apropiara de algo lo hacía privilegiado frente al resto, generando desigualdad social. Y es que para él no hay una autoridad natural de un hombre sobre los demás y, por lo tanto, ésta tiene que ser impuesta, generando gobiernos tiránicos y la esclavitud de los hombres. Un resumen de esta idea se puede ver en la siguiente frase del capítulo 1 del primer libro del contrato social. El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. ¿Qué contradicción? ¿Con qué postura te sientes más identificado tú? Puedes contarnos en los comentarios, pero no nos desviemos del tema. Hasta ahora entendemos del pensamiento de Rousseau lo siguiente. Primero, que la bondad es natural y, segundo, que la corrupción y la maldad es cultural, más bien creada artificialmente. Entonces, si la sociedad que hemos creado es corrupta, también hay la posibilidad de crear una nueva que no lo sea, ya que nuestra naturaleza es buena. Es aquí cuando Rousseau plantea la idea del contrato social, que no es más que su forma de proponer una reforma donde haya más justicia e igualdad. Suena bien, ¿no crees? ¿Será esta una buena idea? Cada quien que saque sus propias conclusiones. Nosotros continuemos con este resumen. Los dos primeros libros de Rousseau se centran en exponer los argumentos para pasar del estado de naturaleza al estado civil. El contrato social tiene su fundamento en la enajenación de todas las voluntades. ¿Qué quiere decir esto? Es una sociedad semejante a la que existía en el estado de naturaleza, donde todos se dan a un bien o interés común. Para esto debe darse un pacto de unión entre iguales, no un pacto de sumisión a un tercero, como lo propuso Hobbes. Con esto se pierde la libertad natural, ya que no podemos volver al estado natural tal como era antes, pero se ganaría la libertad civil. El nuevo hombre civil es el que se derivará del histórico, que está corrompido. Para que todo esto sea posible, el hombre debe renunciar a sus beneficios individuales y privados, en pos de los beneficios o el interés colectivo. Y esto no es más que lo que Rousseau llama voluntad general, pero no se debe confundir esta con la suma de voluntades individuales, sino que es una voluntad superior, la del colectivo. La suma de voluntades individuales siempre apunta a un interés particular, de una parte de la sociedad, así ésta sea mayoría, lo cual para Rousseau no es lo ideal. La voluntad general quiere el bien para el conjunto de la sociedad, es decir, el pueblo. De aquí la famosa frase, la soberanía reside en el pueblo. El estado será el medio a través del cual el pueblo expresará su voluntad, y el instrumento que usará para ello serán las leyes. Así es más sencilla la obediencia de una ley que responda a la voluntad general. Y esto es precisamente lo que nos haría libres. En los libros 3 y 4, entonces, Rousseau nos cuenta sobre la forma de gobierno que podría hacer estas ideas una realidad. El modelo que propone es muy parecido al de una democracia directa. ¿Por qué? Porque, según él, sólo a través del sufragio directo se puede conocer la voluntad general del pueblo. Y como quiere ser previsivo en todo, también hace una propuesta de cómo no viciar el proceso que podría verse como muy peculiar. 1. Debe darse una deliberación pública, bajo el compromiso de atender al bien común. 2. El voto debe ser racional, dejando las pasiones a un lado. 3. Durante el proceso de votación y hasta conocer el resultado, no debe haber comunicación entre el pueblo, para no manchar su criterio. Bueno infolector, hasta aquí nuestro resumen del contrato social de Rousseau, que sin duda ha sido de gran influencia para las repúblicas posteriores, y figuras importantes como Napoleón y Marx. Si esta corriente de pensamiento te interesa, lee a Rousseau. Somos Infolibros, si deseas ver más resúmenes animados de los mejores libros, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video dale me gusta y compártelo, para que más personas puedan acceder a grandes ideas en pocos minutos. Hasta un próximo video infolector.